Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Berrúa Aguilar, artista plástica profesional haiteña. Durante esta pandemia he venido realizando pinturas donde muestro las buenas acciones solidarias de los ciudadanos peruanos, nuestros hermanos policías, militares, profesionales de la salud, entre otros. A continuación les presento parte de esta colección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.